¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para Alejandro Fuentes, también para Tony, para Zuka, para el Don CJ y para todos que nos ven. Y si me falta un saludo, díganme en los comentarios para poder saber si lo han dejado para poder anotarlo. Y si, en un próximo video los iré saludando. Entonces, vamos a comenzar con este lindo jueguito, creo que es algo fuerte. ¡Suscríbete al canal! 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 bombas no me acuchillaron no por favor al aire y no bien los dos uuuy no tenía que morir ya vamos ya uy estos soldados como matan uy bien 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 monedas 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 no bien y eso que me va fluido asi es no y creo que me descargue el emulador hace unos dias el de la PSP y yo dije que este juego estaba para esa consola y como no la tengo entonces amablemente me descargue el emulador para poder traer este juego al canal fue la mejor opcion porque yo quiero meterme todos los medres duke aunque para que me falten otros mas bueno hay que intentarlo ya le damos uy en serio ya con el jefe tan rápido eso 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 dale 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 no 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 por que te moriste Airee Por que si tenia que morir ah cierto Olvide eso... Ya... Eso... Mis dedos... ¡Dale! ¡Ay! ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay, mis dedos! ¡Se me laggeó! ¡Oh! ¡Y mi dedo! ¡Ay! Es verdad que como ya estoy muerto... ¡Bien! ¡Bien! Ya de aquí a poco, ya de aquí a poco... ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Se logro? ¡Si! ¡Se logro! ¡Pucha! ¡Ni siquiera tenemos un prisionero capturado! Misión... Completado... Pero bueno... Misión uno completado... ¡Gigi! ¡Gigi! Y lo vamos a hacerlo por dos... Por dos misiones... ¡Hitler! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Hitler! ¡Hitler! Y lo siguen... ¡Ah! ¡Aquí está! ¿De qué se ríe? Misión dos... Que comience la masacre... la canción, épica ya me mataron nadie me mata me faltó un soldadito bien, ya monedas, monedas eso, quiero monedas un pollito un pollito pío pío un pollito pío pío oh, que lindo el pollito no, no maten al pollo uy, que me da risa el pollo oh, se comete una gallina jajajaja 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 que re tierna la gallina nooo ya, le damos ah pensé que me iba a detener uy, no, esta cosa nooo nooo y más soldados aún ay, me senté al mesingat ay nooo nooo me gustó la opinión jajaja jajajaja nooo pero es que en serio vámosla, vámosla uy, pensé que y, 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 y iba a doblar ¡Fuera bomba! ¡Fuera bomba! ¡Ya! ¿Le damos? ¡Pero por qué me salí?! Eso... monedas, vamos con las monedas no 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 el helicóptero como molesta por favor uy, bien, bien, bien eso que si ahora es el jefe, ¿no? el jefe, vamos y hay que darle con las manos porque no se puede ir, no, no se puede no tenía cuatro prisioneros dale, 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 dale no hay que matarlo al fin GG para Eri misión dos completado, gente bueno gracias por vernos, gente y ojalá que les haya gustado y no se pierdan el próximo capítulo ya que vamos a estar repletos de fails y espero que nos veamos así que besitos ña para todos sayonada, gente bye, bye